La noche ha caído y lo sorprenden el camino Pensó que consideraría su decisión pero no Y sin que la suerte lo acompañe una y otra vez Solitario deambula entre callejones su vejez Se aleja lentamente sin decir nada Mientras ella se desgasta en el trabajo A donde quiera que vaya jugará solitario Y el otoño lo alcanzará jugando así Juega, juega solitario Juega, juega hasta cansarte Deja correr el sudor por tu cuerpo Vive el otoño es lo único que a ti te quedas Y corre soñando atrapar el viento Oh, 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 oh Los recuerdos se borrarán al pasar el tiempo Y los años relajarán su semblante viejo agónico En busca de un refugio llamado brazo Juega, juega solitario Juega, juega solitario Juega, juega hasta cansarte Juega, juega hasta cansarte Juega, juega hasta cansarte No, deja correr el sudor por tu cuerpo Viver el otoño es lo único que a ti te queda Y corre soñando atrapar el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!